Uno a Jesús Cuidado, que la calle está llena de odio y mucho virao Cuidado, fácilmente el enemigo está de tu lado Nici el versátil, moca y chivo En la calle no se duerme manito andativo Fácilmente de repente te sorprende tu enemigo Oh, oh, moca y chivo Oh, oh, moca y chivo Oh, oh, moca y chivo Cuidado, que la calle está llena de maldad Y fácilmente un palomo te puede aniquilar Anda, moca, pa' que no te quemen la ropa Pa' que no mueras como el pez por la boca Al envidioso se le da ala Tengo mi tabla por si tú jala La selva está llena, el león en la calle Y la esquina va a haber que comprarla Hoy el día pa' ti está claro A tu hermano dale la mano Vive la vida, vive el presente Antes de que te traicione un fulano Hoy el día pa' ti está claro A tu hermano dale la mano Vive la vida, vive el presente Antes de que te traicione un fulano En la calle no se duerme manito andativo Fácilmente de repente te sorprende tu enemigo Oh, 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 moca y chivo Oh, oh, moca y chivo Oh, 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 moca y chivo Donde quiera que tú estés Porque el envidioso si te ve muy lindo te puede prender Camina en la calle o el menor te rompe en un, dos, tres Chivo sé Oye, roncale a otro Jo no me duermo, ya me la sé Oye, roncale a otro Moca quien la moh garría en tu boca Ya no existen balas locas Y el menor no anda solo, anda con sus tropas Rende en tu cara y un viaje pa' Europa Moca con quien tu andes si no sabe andar Se te va a virar Moca quien tu ayude a cambio de na' Se te va a virar Moca y chivo En la calle no se duerme manito anda tivo Fócilmente de repente te sorprende tu enemigo Oh 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 moca y chivo Oh oh moca y chivo Oh 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 moca y chivo Oh 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 Moca y chivo manito La calle tiene sus consecuencias Hoy el día pa' ti está claro Pero mañana puede ser que se apague Lince el versátil La nueva gerencia Secreto Secreto Vitor B Family El famoso violón Lince El versátil Buena music Milón Peñalovice Chori 1A Studio Adiós Adiós 2A Studio 2A Studio 2A Studio